hola mi nombre es Vania Paez y el día de hoy te voy a enseñar a cómo renovar una licencia caducada, como puedes ver acá nos está mostrando un panel ya con la cuenta suspendida, un cliente contrató nuestro servicio por 15 días y le encantó totalmente los resultados y ahora quiere renovar la licencia como puedes ver en la parte superior están todos los iconos de toda la información que ya quedó registrada de manera automática lo que vamos a hacer ahora es renovar la licencia aquí donde dice subscription key vamos a colocar la licencia y le vamos a dar aquí como vemos no nos muestra nada y lo que tenemos que hacer es volver a ingresar y nos manda otra vez a iniciar sesión es ingresado ya podemos darnos cuenta que está activo en la parte de aquí abajo nos sale los días y los minutos que nos quedan aquí vemos en la esquina superior derecha hay tres líneas ahí te dará todas las opciones que querrás ver como por ejemplo las llamadas aquí vas a ver un ejemplo de las llamadas el tiempo el nombre el número que quedarán registradas al igual que el whatsapp también buscamos la opción de whatsapp y aquí está podrás ver toda la información que va registrándose así como también el panel de control en vivo aquí vemos las capturas en pantalla que se hacen en vídeo la localización instantánea y el audio todas estas opciones y todos estos beneficios puedes obtener al contratar nuestros servicios recuerda que para hacer la renovación no necesitas acceso al teléfono objetivo si estás interesado en adquirir esta estupenda aplicación te invito a que ingreses al enlace que se encuentra debajo de este vídeo y te estaré brindando una asesoría personalizada totalmente gratis te espero en el próximo vídeo no